Déjame pensar. Déjame pensar. Déjame pensar. No ahora. Ahora no. ¿Estás loco? Estoy ocupado. Estoy ocupado. Estoy ocupado. I will go. Yo iré. Yo iré. Have a nice trip. Buen viaje. Buen viaje. See you later. Hasta luego. Hasta luego. I am here. Estoy aquí. Estoy aquí. No sé. No sé. No sé. Merry Christmas. Merry Christmas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I am happy. Estoy feliz. Estoy feliz. It's on me. Yo invito. Yo invito. Trabajo aquí. Trabajo aquí. Trabajo aquí. Do you want it? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? No, thanks. No, thanks. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¡Qué asco! Let me come in. Déjame entrar. Déjame entrar. Be careful. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? I would love to. Me encantaría. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias. Where were you? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? I left. Me fui. Me fui. Me fui. Me fui. I got sick. Me enfermé. Me enfermé. Me enfermé. How sad. Qué triste. Qué triste. Qué triste. I miss you. Te extraño. Te extraño. Estoy cansado. No puedo. Are you upset? ¿Estás molesto? I am lost. Estoy perdido. Estoy perdido. Write this down. Anota esto. Anota esto. Good job. Buen trabajo. Buen trabajo. Did you know? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? I'm sure. Estoy seguro. Estoy seguro. Do it now. Hazlo ya. Hazlo ya. It's difficult. Es difícil. Es difícil. You're gorgeous. Eres divina. Eres divina. You can do it. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Do you live alone? ¿Vive solo? ¿Vive solo? Let me see. Déjame ver. Déjame ver. Déjame dormir. What a pity. Qué pena. Qué pena. Let me sleep. Déjame dormir. Déjame dormir. Good night. Buenas noches. Buenas noches. Tell me more. Cuéntame más. Cuéntame más. Who's. De quién. De quién. What a mess. Qué lío. Qué lío. Whenever. Cuando sea. Cuando sea. It's possible. Es posible.